Me resulta muy grato darles la bienvenida a nombre de quienes conformamos el GAR Parroquial de la Asunción y el noble pueblo de esta bella parroquia. Qué bonito saber que esta parroquia es una de las más antiguas de la SUAE, constituida un 8 de septiembre de 1852, cumpliendo justamente el día de hoy 169 años de vida. Abarcando 15 hermosas comunidades que mantienen latente la Minga, la Pampa Mesa, vestimentas tradicionales, fuegos típicos y fieles peligreses de nuestra patrona, la Virgen de la Asunción, más conocida como la Mama Xiqui. Toda esta constitución social, atractivos turísticos, culturales y desarrollo, tiene nuestro respaldo, nuestro compromiso mediante las diferentes políticas públicas que emprendemos desde la municipalidad. La prefecta quiere reiterar su compromiso con toda la parroquia y con todas las comunidades de la parroquia en que vamos a seguir haciendo proyectos para ustedes y que cuentan para cualquier necesidad que tengan. Hoy contamos con cifras alentadoras en el manejo del COVID, vemos que ya se está disminuyendo esa curva epidemiológica, pero no hay que confiarnos y es por eso que nos hemos limitado a un programa pequeño, humilde, pero con todo el cariño, con todo el entusiasmo y con todo ese fervor cívico hacia nuestra tierra. Dentro de la administración pública siempre habrá historias buenas, historias complejas, historias truncadas, decepciones y todo lo demás. Hacía ilusión en la mañana de que como un buen padre estamos representando a la parroquia y a veces decisiones que hemos tomado irán afectando a unos pocos, pero estamos seguros que a cada una de las grandes mayorías estaremos dando esa respuesta que cada uno de nuestros territorios requiere. Felicitar nuevamente a nuestra querida compañera María Brito y hoy firmamos un acta compromiso en donde se estará llevando a cabo una plazoleta, pequeña a lo mejor, en la cooperativa lenta. También estimada ingeniera María Brito, estimados compañeros del Consejo Cantonal, no puedo estar contento, teníamos un valor aproximado de 160 mil dólares en presupuestos participativos para las comunidades que obviamente también han tenido rechazo y ahora ver que estamos en un valor de 108 mil dólares, es comprensible que hay rebajas dentro del municipio, pero ¿por qué afectar a ese valor tan minúsculo que llega a cada una de las comunidades?